¡Licencia Tura en Artes! Hoy empezamos, porque se han tomado la vocería, el liderazgo, para convocarlos a ustedes hoy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nuestro encuentro de 2024-1 con el programa Licencia Tura en Artes. Muy dinámico e integral, académico, sostenible, inclusivo, diferentes palabras para componer o definir este encuentro. Se hicieron actividades tanto como didácticas, como unas de reconocimiento sobre la carrera y también tener un sentido crítico hacia la carrera. Buscábamos con este evento fortalecer las dinámicas de inclusión, trabajo en equipo, encontrar esas debilidades y fortalezas del programa, que los estudiantes se puedan encontrar y compartir no solamente un espacio de integración, sino también de creación, de creación de programa. Nosotros como estudiantes tenemos el deber de reconocer que fortalezas y diferencias tenemos para así poder lograr que el programa vaya en crecimiento, en ascenso y siempre con una visión de mejorarlo. Entonces me parece que son dinámicas muy chéveres que a nosotros como Artes nos caracteriza. Nosotros siempre tratamos de resaltar en lo artístico, en las diferentes ramas como principalmente el baile, el teatro y la música. Este espacio permite la dinamización de los procesos no solamente académicos, sino también creativos, artísticos, que les permitan encontrarse de otra manera. Aún más incluyente e innovadora.